Hexatlón México All-Star 2023. En el análisis de la verdad, y curiosidades del capítulo 42. David y Koke dijeron que le preocupa, que si no ganan la siguiente supervivencia, como bandos rojos hagan como le hicieron con Dugan. David dijo que se regalen vidas, o que hagan esas tonterías. Refiriéndose a que se dejarían ganar, como estrategia para eliminar al azul. Sin embargo, lo que dijo Koke, está muy fuera de la realidad, mintió. Tal vez porque no tiene memoria. Pues el último duelo de eliminación donde salió Dugan en All-Star, compitió solo con Ana Lago, no contra dos rojos. Pues primero compitieron los rojos, la que perdió fue Ana Lago, y fue la única roja que compitió contra Dugan, y la eliminó. No pasó lo que se inventó Koke, y David. En la anterior eliminación de Dugan, tampoco pasó lo que mencionó Koke, y David. Pues ahí hubo dos azules y una roja. Compitieron Dugan, Marisol, y Natali. De hecho, fue Marisol la que eliminó a Dugan, pues es mentira lo que dijo Koke, no hubo dos rojos contra Dugan. En caso que crea que se regalaron vidas para eliminar a Dugan, entonces habría sido traición de Marisol, y alianza con Natali Gutiérrez, lo cual no es nada creíble. Así que como se pudo comprobar, no tiene ningún sentido el comentario de David y Koke de lo que les preocupa. Quedó comprobado que mintieron. Mejor David, y Koke, deberían de acordarse de algo que sí es verdad. Aunque tal vez no lo vieron. Cuando Andrés Fierro sí se vio como que se dejó ganar, por el Malibú, pues hasta lo ayudó abriéndole la puerta del circuito. Hicieron estrategia para eliminar a Emanuel Chan. Pues está mucho peor que hagan esto contra su propio compañero. O tal parece que en esto sí están de acuerdo los azules, y quisieran que los rojos sean igual. Pero, luego Koke dijo que ahorita no cree que Lino, y Zazna, tengan la habilidad para regalar vidas. Koke mencionó que tenían que ganar urgentemente el siguiente duelo. Según Koke los rojos tienen la costumbre de hacer estrategia, de unir fuerzas para sacar al azul. Pues ya se comprobó que Koke miente. Así que esto que dijo, también puede ser mentira. Pero, aunque sí fuera cierto que los rojos se unan para sacar a su rival azul, esto no tiene nada de malo, es lo más lógico, es muy absurdo que Koke critique esto. Lo que sí estaría mal, es que hagan estrategia para eliminar a alguien de su propio equipo. Es traición. Pero esto sí les parece bien a los azules, ya que en esto, sí hay evidencia que sí tienen esta costumbre. Esto explica por qué a Koke le parece mal que los rojos se unan para sacar a un azul, pues quisieran que le hagan como ellos los azules, que traicionen a sus compañeros, haciendo estrategia para eliminar a sus compañeros. Siguieron comentando de Sashna y Lino que irían al duelo. Pues ese comentario de David que estaba preocupado por que se regalen vidas los rojos contra un azul, quedó desmentido por ellos mismos, diciendo que no tienen la capacidad de hacer esto. Ante esto, David se tuvo que retractar de lo que dijo, y mencionó que no cree que lo hagan. Pues solo quedó evidenciado lo cizañoso de David, que quiso inventar algo contra rojos. En rojos Eliud dijo que estaban destruidos en muchos aspectos. Refiriéndose al equipo rojo. Mati siente que el equipo depende mucho de Eliud, Pato, y ella, y que cuando a uno no se le da el tiro, se asustan. Pues a los rojos les convenía meter a un azul al duelo. Luego, Poké comentó que usaría los beneficios de la Golden One. Liliana comentó que David dijo que no se levantan temprano, para no ir tan llenos, o recién desayunados al juego. Que no criticó a sus compañeros, que son dormilones, cuando él también se vio que se para tarde. Dijo que no les puede decir nada. Pues ahora sí. Pero para mandar al duelo de eliminación, ahí sí les puede decir, ahí sí se acuerda de ser capitán. Con esto se ve que es solo cuando le conviene. Liliana dijo que Mati le ha bajado la estadística, porque Mati la elige. Después, tuvieron la tercera batalla de la serie por la supervivencia. Desde el principio, Poké muy hipócrita, se quejó de Eliud, por dar indicaciones, gritando que no lleva nada, Evelyn se burló. Pues Poké con qué cara se queja, si el mismo a Gritano para hacer enojar al pato araujo. Eliud solo gritó para darle indicaciones a su compañero. Pero esto lo criticaron los azules hipócritas. Luego, David, y Poké, se burlaron de Natali. La batalla la ganaron los azules. Lograron mandar a tres rojos al duelo. David se burló, dijo que era día de ver la película de los rojos, refiriéndose al duelo de eliminación. Natali comentó que se enojó por haber perdido un punto decisivo para salvar a otro rojo. Los rojos comentaron que los azules dijeron cosas que no estaban pasando. Poké mencionó que algo empezó cuando le gritaron a David. Y David dijo que todo fue culpa de Eliud. Poké dijo que los rojos tuvieron una reacción, que tuvo consecuencia en ellos mismos. Pero lo que se vio en la repetición del video, fue que Eliud solo estaba apoyando a su compañero, dándole indicaciones. Andrés Fierro también se quejó de las indicaciones de Eliud. Pero, se vio que con las indicaciones de Eliud, David se ardió, y no supo perder. Le dijo a Andrés que hagan lo mismo. Con esto, David queda mal, pues es el atleta más repetidor de temporadas. ¿Cómo es posible que a estas alturas todavía le afecte, y no sepa perder? Eso demuestra su gran arrogancia, Diego. Poké mencionó que, si iban a estar con esos rollos, que gritaban más fuerte. Y que le respondieron en el punto de Liliana contra Natali. Sin embargo, la producción protegió a los azules, y no pasaron lo que gritaron, lo ocultó producción. Pasaron el video sin audio. Esto indica, que es falso lo que dijo Poké, David, y Andrés. Pues los azules no hicieron lo mismo que hizo Eliud, de gritar indicaciones a su compañero. Todo indica que lo que en verdad hicieron los azules, es gritar cosas ofensivas, o cualquier cosa para hacer enojar, y desconcentrar a Natali. Tal como lo han hecho antes contra el pato Araujo. La producción encubrió lo que en verdad hicieron los azules, para que el público no lo sepa, y quede engañado con la versión que dieron los azules. Que como ya se ha visto en este mismo capítulo, han mentido. De esta forma, los azules ganaron con juego sucio, y la producción los protegió. Liliana comentó que no le gustaría que se fuera Zazna. Koke preguntó que a quién le daría la vida extra de Golden One. Andrés dijo que si se queda Zaz, ellos tienen dos puntitos, refiriéndose que los azules le ganarían puntos a Zazna. Después, tuvieron el duelo de eliminación. Rosique anunció al Rojo con menos votos, que iría al duelo de eliminación. Fue Lino Muñoz. En este caso, el público habría votado justamente, de acuerdo al rendimiento. Pues ya que Lino es el de menor rendimiento del equipo. Por eso, Rosique anunció como puntaje más bajo, al que le sigue en la tabla después de Lino. Que es Zazna, que en realidad, es el segundo puntaje más bajo del equipo. Y la que le sigue, fue Melissa Ramos. Koke quiso darle la vida de Golden One a Zazna, por estrategia. Pero Zazna tuvo honor, y la rechazó. Pues se enfrentaron Lino, Zazna, y Melissa. Las cosas empezaron a empeorar con producción. Pues en este duelo hubo mania de producción. Pusieron el tiro de lanzar pelota de corcho, para derribar tótems. Este tiro, es el que más se le da a Lino Muñoz. Así, la producción favoreció a Lino en el tiro, y se puede intuir, que fue para protegerlo de que sea eliminado. Sin embargo, la razón, no sería que la producción le tuviera favoritismo a Lino. Sino que lo que estaría detrás de este beneficio a Lino, sería para favorecer a Zules, especialmente a David Juárez. Ya que se ha visto que durante todo lo que va de esta temporada, David se la ha pasado eligiendo mucho a Lino Muñoz, para hacer sus puntos. Siendo abusivo, alevoso, y ventajoso, que David es el atleta más repetidor de temporadas, y quiere asegurar su punto, y rendimiento, compitiendo contra el atleta con menos experiencia de toda la temporada, que solo estuvo una semana más de lo que lleva esta temporada. Esto ha provocado que David tenga el puntaje más alto en hombres azules, y que Lino sea el de menor rendimiento de rojos, por esta gran diferencia, y desigualdad. Por esto, la producción habría protegido a Lino, beneficiándolo en el tiro final, poniéndole el tiro que más se le da, para así evitar que sea eliminado, y de esta forma, David siga eligiendo a Lino, y beneficiándose a él, y el equipo azul. Melissa Ramos fue eliminada. Pues algo terrible, pues ella no era la de menor puntaje. Algo que no se ve tan bien, que Zazna ahora sí se le dio más el tiro. Así debería competir contra azules, y no solo en duelo de eliminación. A Melissa le jugó en contra que había estado por varios años ausente del hexatlón, pues se dedicó a su deporte de fútbol. Además que también en su deporte se lesionó. Aún así, en esta temporada, Melissa mostró velocidad, y pudo ganarles puntos a las campeonas azules más recientes. Fue una salida triste, y queda algo manchada por el juego sucio de azules, y la maña de producción. Melissa Ramos, tuvo un muy buen comportamiento, fue ejemplar. Mostró humildad en todo momento. Nunca estuvo en dimes y diretes, no tuvo mala actitud, no estuvo en polémicas. Nunca hizo, ni dijo nada malo en contra de nadie. Y tampoco se vio que se haya quejado de lo que le hizo Evelyn. En realidad, debería haber más atletas como Meli en su comportamiento. Pues con esto, Melissa sale con la frente en alto, y con honor. Ya que solo la pudieron eliminar con juego sucio, y maña de producción. Melissa Tiger Tiger Meligol, se tuvo que despedir del hexatlón All Star. Lo peor, fue el nefasto comportamiento de Evelyn, pues se burló de la salida de Meli, riéndose a carcajadas de ella. En el avance del capítulo 43 del 27 de marzo. Andrés Fierro se burla de Eliud. Pues aún así, hay público con fanatismo ciego, que se atreve a inventar que los rojos también son burlones, cuando esto es falso, pues nunca se ha visto que ningún otro rojo haga esto que hace Andrés Fierro. El único rojo que se ha burlado, es Eliud. Tienen el hexabol. Rosique da el pésimo mensaje, de decir que ha habido rivalidad, y roces. Está en un error, pues a lo que le llama rivalidad, en realidad son agresiones, faltas, y comportamiento antideportivo. Con esto, Rosique defiende las agresiones de Andrés Fierro. Pues por tener este pensamiento, que rivalidad es agredir, es que hay gente que piensa esto, y pasan las cosas en los estadios como en la corregidora del Querétaro, con Atlas. A un año de lo sucedido, las autoridades ocultaron las cifras de lo que pasó. Con esto que dice Rosique, minimiza, y normaliza las agresiones entre jugadores. Que se puede esperar del público, si ve que su ídolo, su atleta favorito agrede. Ese es el horrible ejemplo que le están dando a sus seguidores. Es verdaderamente reprobable que Rosique y producción, estén de acuerdo con esto, todo por rating. En este avance, se ve que Zazna forcejea con Marisol, pues quiere quitarle la pelota. Pero, Marisol se lesiona, y se ve su dedo meñique de la mano derecha, que está doblado de una forma que no es normal. Se ve terrible. Pues podría ser que solo se le salió el hueso de su lugar. Tal vez que le llegó el karma a Marisol. Pero hay público que dice que la mamá de los canales chismosos, supuestamente confirmó que era fractura. Pero anteriormente se inventaron que salía Liliana, y que su ex novio hizo un plan para eliminarla, y eso resultó ser completamente falso. Si el hexabol fue primero, y después, compiten en el circuito de CrossFit, pues ahí ya se ve que compite Marisol. No fue de gravedad como dijeron, pues ahí ya se ve con su dedo en su lugar, se ve a Marisol que grita, y hasta compite lanzando en tiro final, con la mano que se lesionó. Con esto, queda desmentido lo que se inventó la patrona titiritera de los canales chismosos que no saben analizar, y solo repiten, y creen ciegamente a lo que les dice su mamá, disque filtradora. En el tiro final, es de lanzar empanadas, para derribar un cubo, que está detrás de una rueda giratoria. Pero la dinámica es que están en una misma línea de tiro, y las atletas pelean por el lugar. Se ve como Evelyn empuja a Natalie. Esto empeora, pues Evelyn juega más sucio, y le da un golpe a Mati, y también la empuja. Mati se pone rígida, para recibir el empujón de Evelyn, y no la saque del lugar. Si a la producción le gusta fomentar los golpes, y putazos, ya mejor que les pongan lucha libre. Pues en este deporte, si hay reglas, y está regulado la manera de realizar estos golpes. Mati se queja con Josué, que tiró varias veces, incómoda, por lo que le hizo Evelyn. Pero, se ve que Evelyn tiene pésimo comportamiento, y actitud, pues se burla de Mati, riéndose de ella. Por esto, Mati explota, y le reclama a Evelyn. Furiosa, le dice que de que se ríe. Evelyn prepotente, le dice que si no se puede reír. Mati le responde que ahorita no, que se estaba enojando. Evelyn sigue con actitud muy nefasta, y le dice a Mati que entonces ella le dice cuando se ríe, y cuando no. Pues está muy mal Evelyn. Pues no razona, no entiende que lo que hizo es burlarse. Reírse de alguien es una forma de burlarse. Y peor, si Evelyn fue la que estuvo jugando muy sucio. Es un pésimo comportamiento de Evelyn. ¿Qué, le gustaría que le hicieran lo mismo? Pues se ha visto que luego Evelyn no se aguanta, pues es posible que si fuera al revés, a Evelyn no le parecería, y se indignaría. Estuvo muy bien que Mati le reclame, pues está muy mal que Evelyn se burle, pues no es la primera vez que Evelyn se burla, y tiene comportamiento antideportivo. En esta temporada, la que está teniendo un nefasto comportamiento, es Evelyn, no está separando la amistad de la competencia. Se aprovecha, y abusa de la amistad de Mati, para hacer trampa, y juego sucio. En otro tema. Pues el ganador de la Golden One, por los puntos de la semana anterior, es Eliud Pulido. Ahora falta que la producción no vuelva a hacer maña, o cambiar las reglas para dársela a otro. ¿Tú qué opinas? Dale me gusta a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.